Música Un par de escuelas y oloras andan por ahí en el diálogo y se lucen sábados de otro al compás de la corneón a él apretando el poncho con un culinar que volvara con Ramón y Pérez Cauta una vida tradición de español rojo al cuello y cinto de camivada a Pedro de Cuero Navarra como la estrella, mi amor se está produciendo aquí y me pareciera que en ellos se juntara se abría un grito en la patria que la reina no murió se haciera forzando a él la tierra de corriente se miran hasta la muerte sin salida en la dimensión o cualquiera es por respiro hay que tener el corazón que su gente se desplazó y se quiera y se desplazó y se desplazó y se desplazó y se desplazó ¡Gracias! 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 Daniela, maldita, serás única en mi vida para que a veces no digas que tengas tanto padecer. ¿O acaso tu indiferencia contigo ha sido tan dueño, quitándome hasta el derecho de que nos guarde en tu pecho amor para otra mujer? ¿O acaso tu indiferencia? ¿O acaso tu indiferencia? ¿O acaso tu indiferencia? ¿O acaso tu indiferencia contigo ha sido tan dueño, quitándome hasta el derecho de que nos guarde en tu pecho amor para otra mujer? En este nuevo aniversario de la provincia de Corrientes, de la Fundación, estar con todos ustedes, los hermanos Espínola, desde Don Torcuato, es un orgullo. Micaela Espínola en el acordeón, Matías Segovia en el acordeón, Javier Espínola en primera guitarra y voz, todos chicos muy jóvenes, 21 años, Micaela, 22 Matías, 19 Javier, Nicolás Espínola, 15 años. Y que les hable el papá más orgulloso de todos los papás, Javier Espínola. Agradeciendo todos los días a Dios, a la gente que sienta en este dormitorio, que me ha dado la vida. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no sentirlo de esta manera? Y que hayan tomado esta, nuestra música para sí. Que es herencia, forma, familiar y herencia de abuelos. Que yo les acordeón a mi laera. El Cristo tan bonita es mi Viernes como el Viernes como el Viernes como el Viernes. ¿Les acordeón a si nos acordeón a mi bebé? ¡Vamos, Tonti! ¡Coy bien! ¡Coy bien! ¡Coy bien! ¡Coy bien! Realmente es hermoso venir a encontrarnos con este hermoso lugar, con todos ustedes. Este hermoso escenario que podemos disfrutar los artistas para dar lo mejor de nosotros, todo lo que nosotros sentimos. Hacemos un cambio de acordeón para seguir compartiendo toda nuestra música. Para todos los mercedeños, los presentes, para todos los correntinos, para todos ellos, un bloquecito ahí para que bailen los románticos. ¡Vamos, señores! ¡Alberto Capa Castillo! ¡Venga, Chavito! ¡Aceira, aceira, invento! ¡Aceira, aceira, acaino! ¡Aceira, aaceira, acaino! ¡Aceira, acaino! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!